Durante el año anterior, el Instituto de Desarrollo Rural llevó a cabo inversiones importantes en diferentes programas. En infraestructura rural se destinaron 1.130 millones de colones, mientras que en la adquisición de tierras fueron 95 millones de colones. Para el fomento de la producción y seguridad alimentaria, la suma alcanzó los 255 millones de colones. En proyectos articulados se destinaron 113 millones de colones. En cuanto a crédito rural se otorgaron 38 millones de colones. También el INDER dio 84 escrituras y 534 concesiones de franja fronteriza. Entre los proyectos destacados está la construcción del acueducto en San Vito de Cotobrús para brindarle agua potable a 224 familias del asentamiento La Maravilla. Además, la construcción del tendido eléctrico en San Agustín de Pérez Celedón para beneficiar a 130 familias. Otro de los proyectos es la remodelación integral de la Casa La Mujer con la Asociación de Mujeres Generaleñas. Sumado a ello, la construcción del tanque de almacenamiento de 500 metros cuadrados y 1.905 metros de tubería para la asada de San Pedro de Pérez Celedón con un impacto para más de 1.000 familias y la apertura y lastreo de caminos en los cuadrantes de fincas 11, 5 y 8 de Palmar Sur para beneficiar a 200 familias.